Música Pues Malva, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Todo lo que me juraste, vuestro primer single Bienvenido al destino de talento ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os lleváis con la promo? Muy bien, muy bien La verdad que está siendo una promo muy intensa Y está siendo maravillosa a nivel de medios Lo que os estáis implicando En la canción, en conocernos Muchos los hemos vuelto a ver Por segunda vez O incluso por tercera vez La verdad que es una maravilla venir a Madrid siempre Y hacer promo y presentar este todo lo que me juraste Con el que comenzamos Tenemos una nueva etapa Y el que, bueno, pues abre un poquito Ese sendero que Malva se dispone a recorrer ¿Cómo surge todo lo que me juraste? Pues todo lo que me juraste es una historia Una historia de aquí, de Carlos Bueno, de todos Una canción que puede representar una historia de cualquiera Y surge cuando Carlos nos manda un WhatsApp A las cinco y media de la mañana Surge en ese momento Y nada, lo escuchamos evidentemente Una hora, un poquito más tarde Y decidimos grabar la maqueta del tema Nos pusimos a ello Y nos dimos cuenta enseguida De que era el tema que queríamos utilizar Para salir quemando rueda Y anunciar nuestra vuelta A la música Después de ese parón de reflexión que tuvimos De composición más bien Así que fuimos al estudio con el tema Lo grabamos ahí en Murcia En el señor Vindilla Records Y nada, aquí hemos llegado con él Y la verdad que estamos impresionados Porque a la gente le está gustando muchísimo ¿Qué tal el rodaje del videoclip? ¿Qué historia queríais plasmar en el vídeo? Pues mira, el videoclip fue curioso Nos costó un poquito decidirnos Por qué hacer Si meter una historia en el videoclip Si no meterla Al final nos decantamos Ya que estamos arrancando con un primer tema Que un poco el centro de atención En el... Si los protagonistas seamos nosotros Simplemente estamos ahí tocando Se nos ve con la fuerza del directo Y también a nivel estético Decidimos darle un rollito Así un poco oscuro Si has visto el videoclip El videoclip se ve todo como muy negro Hay una pantalla detrás Es un rollo concierto totalmente Y bueno, queríamos jugar un poquito con eso Ya en los siguientes videoclips Haremos un poquito más de variedad Pero queríamos centrarnos en eso De primeras El tema que lleva pocas semanas En el mercado Que salió el 20 de septiembre Si no me equivoco ¿Cómo está siendo ese feedback? ¿Con el público? ¿Qué comentarios está recibiendo? Está siendo maravilloso La verdad que el tema Ya va camino de las 40.000 visitas Y han pasado apenas unas semanas 40.000 en Spotify En Youtube la verdad Que plagado de me gustas De buenos comentarios La verdad que está saliendo todo muy bien Somos independientes No lo hemos sacado con una gran discográfica Y digamos que en un principio No hubo un apoyo masivo Por así decirlo Ahora es cuando Hemos cogido el petate Como quien dice El pico y la pala Y nos hemos venido a Madrid A hacer promoción Y a que se conozca el tema Pero está siendo un trabajo muy grato Porque el tema la verdad Que ha llegado a muchísima gente Y al fin y al cabo De eso trata la música De llegar a los corazones de la gente Y si tenemos que hacer 895 medios de promoción Los haremos encantados ¿Y cómo ha sido planteado En cuanto al sonido de este single? Pues en este single Nos habíamos planteado Que queríamos evolucionar un poquito Darle un toque quizá Un poquito más alternativo Y creo que se ve reflejado En la cantidad de síntesis Y de cositas que hay por ahí Detallitos en la canción Y lo enfocamos la producción así No queríamos hacer una cosa Como termodinámica otra vez Queríamos dar un pasito hacia adelante Evolucionar un poquito Y cambiar un poquito de estilo Pero bueno Sin perder de vista lo que es Malva Sin perder de vista lo que nos gusta Las raíces que tenemos Las influencias que tenemos Y dejando nuestro sello impregnado En cada canción Que es lo que siempre hacemos Javi Desiderio ha sido productor De este single Si no me equivoco ¿Cómo es trabajar con él? ¿Y qué ha podido aportar? Bueno, ha sido una cosa muy grata Porque realmente ya lo conocíamos Desde hace tiempo De hecho nuestros primeros temidas Con la banda antigua Lo hicimos con él Con el cual es un tío Con el que ya tenemos una confianza Ya nos conoce muy bien Sabe un poco lo que vamos buscando Así que realmente No tenemos ninguna queja Y la canción ha quedado Muy a nuestro gusto Quizá para los siguientes singles Busquemos otro tipo de productores O algo así Vayamos manejándonos Con varios distintos Por ir probando Por catar un poco el mercado En ese sentido como va Pero bueno, sí Con Javi La verdad que le guardamos Mucho cariño Y le mandamos un saludo desde aquí Un besito Javi Y bueno, jugando un poco Con el título de la canción ¿Hay alguna vez que Alguien nos ha jurado algo Y que luego No haya cumplido Digamos con su palabra? ¿A ti te han jurado alguna vez algo? Sí, un montón de cosas Nosotros también Porque somos seres humanos Totalmente Y a todos nos pasa Que bueno Pues es realmente Pues eso Pues es una canción Que habla de ese sentimiento De una despedida en septiembre Qué mayor drama hay Que septiembre Pero también es un mes Que a nosotros nos gusta mucho Porque comienzan nuevas cosas Entonces pues sí Todo lo que me juraste Dime dónde quedó Pues exacto Las promesas Que se dicen Y que luego no se cumplen Cuando estás con las maripositas dentro Pues todo realmente Vivimos todo al límite Como en una montaña rusa Y nos encanta la adrenalina Pero luego llega el momento De bajar a tierra Y ahí ya es más complicado Mantenerse en equilibrio ¿Y qué representa para vosotros Este single? Pues este single Representa un poquito Esa renovación Que andamos buscando Y representa Un pisto de tazo de salida Que era lo que queríamos Representa un poquito Una llamada a la puerta Para avisar De que habíamos vuelto Después de estar componiendo Y representa Lo que la gente Quiera entender de él Queremos que Que la gente Se vea reflejada en la letra Que se vea reflejada En la música Y que de ahí Despierten sensaciones Entonces es lo que vamos buscando Seguro que todo el mundo Se puede reflejar en la letra De todo lo que buscaste Porque somos humanos Como ha dicho Carlos antes Y a todos nos ha pasado Algo parecido siempre Entonces yo creo que refleja Un poquito Un poquito eso Esas promesas incumplidas Que a veces duelen mucho ¿Este signo que va a ser Adelanto de un próximo EP O álbum? Bueno eso de momento No queda claro De momento vamos a funcionar Con el método De los singles De ir Porque además consideramos Que cada canción Que queremos sacar Que hay unas cuantas Tenemos una buena batería De canciones Tienen de por sí El suficiente peso Y Sí realmente Que cada una de ellas Puede funcionar Como un trabajo O sea el trabajo De Malva En lugar de ser un disco Es esta canción Y bueno también es cierto Que a día de hoy Funciona un poquito así La cosa Y el álbum A pesar de que nosotros Somos muy pro álbum Nos encanta el rollo Del EP y tal Y lo haremos Lo haremos algún día De momento vamos a funcionar así Quizás si hagamos un EP Recopilatorio De aquí a poco tiempo Pero bueno de momento Es éxito Sí Y pequeños fracasos Y sí entonces sacaremos Sí estamos ya preparando Un segundo single Que estará seguramente Antes de que termine el año Y ya iremos informando Más en redes De lo que irá saliendo después No Vuestra línea de estilo musical Está digamos Por el pop Por el rock Más o menos Aproximadamente Aproximadamente por ahí Pero hay algún género Estilo musical Que os gustaría tocar Que no hayáis hecho todavía Bueno A ver Realmente nosotros Nos movemos En la línea No de los géneros Sino de las canciones bonitas De las canciones Que tienen algo que decir Los géneros están ahí Sobre todo las etiquetas Están ahí Pero nosotros No componemos En base a géneros A lo mejor el día de mañana Es que no sé A lo mejor nos da Por hacer reggaeton O por hacer pungo Por hacer heavy metal O por hacer una obra Sinfónica No lo sé Lo que sé es que Lo que hagamos en cada momento Será de verdad Y porque nos nace Y porque vivimos en ese momento Si hay algo que odiamos nosotros Son los prejuicios Realmente un músico Tiene que amar la música Y la música es un abanico Muy grande y muy amplio Nosotros sin ir más lejos Nos encanta la música De todo tipo Nos gusta desde el flamenco La rumba A irnos a lo mejor A temas más clásicos Incluso a más duros Más oscuros La música es muy grande Y la música está para disfrutarla Qué aburrido sería Estar siempre escuchando A los mismos artistas Y no descubrir nada Nosotros igual Y que la canción Conte alguna historia ¿Qué historia gustaría contar Que nos ha hecho a día de hoy? Pues abducciones de extraterrestres Molaría mucho hacer Expediente malva Pues bueno Creemos que las canciones Cuentan historias Que nosotros hemos vivido O que hemos visto Entonces queremos contar Las experiencias Que vivimos o que vemos Entonces contar algo Que no nos ha pasado Es muy difícil Y no nos gusta hacer eso Porque al final La verdad que contamos Es la que nos sale de dentro Y qué te puede salir de dentro Pues algo que has sentido En tus carnes Entonces No tenemos ahora mismo Nada que escribir Que no hayamos Solo que no hayamos escrito todavía Porque evidentemente No lo hemos vivido Entonces estamos deseando Vivir lo máximo posible La cantidad de experiencias Que podamos Las máximas Experiencias que podamos Para poder Seguir escribiendo canciones Y reflejándolo En archivos de audio Como yo digo A mí por ejemplo Mira A mí por ejemplo Ahora que preguntas eso A mí me encantaría Escribir una canción Que fuese Acerca de O que el núcleo Fuese alguna ciudad Como México Como Buenos Aires Como México No es una ciudad Bueno perdón México de F México de F México de F Me refiero Me encantaría por ejemplo Escribir una canción Que hablase sobre Sobre ello O sobre Murcia también Bueno hablando justo De la composición ¿Dais más importancia A lo que es la letra O la melodía y música Cuando componéis? La verdad que en este caso La música ahí Esos son todos elementos Que creo que funcionan Con el mismo peso Si nos ponemos un poco En el proceso de composición Del grupo Generalmente Carlitos Se trabaja las canciones En su casa Hace sus maquetillas O sus audios A guitarra y voz Estamos partiendo De una melodía Una letra O una protoletra Para ir trabajándola Y una protoletra Fíjate Bueno O que friki También Eso Y entonces Amigos Estoy aquí hablando Total que eso Que A ver realmente Tiene toda la misma importancia Pero sí que es cierto Que nos centramos Una vez que el grueso está Una vez que tenemos Unos acordes Que nos convencen Una progresión bonita Unas melodías guapas Unas segundas voces Y tal Pues nos metemos En faena Con los arreglos Aunque sea en un home studio Ahí en mi casa O ya pensándolo más Quizá en el local de ensayo Con la banda Con nuestro batería Y nuestro bajista Con Carlos y Arturo Y nos ponemos allá A full con los arreglitos Y tal Eso es un poco El proceso básico ¿Y qué legado Os gustaría dejar En la música? Aunque pronto todavía Pero Por soñar Bueno El legado Lo tienen que dejar Las canciones No nosotros ¿No? Las canciones Son lo más importante Entonces Pues lo más bonito Que nos pueda pasar A nosotros De aquí A un tiempo Es que Pues yo que sé Pues que nuevas generaciones Canten nuestras canciones Nuestra generación Que los que están creciendo A la par Con nosotros Que la recuerden Con cariño ¿No? Yo por ejemplo Cuando veo A cuatro colegas Como son los hombres G Pues joder Digo Es que es el sueño De cualquier músico ¿No? Que está en esto ¿No? Que de repente Te ves a un niño De 11 años O yo Por ejemplo ¿No? Cantando Sufre Mamón O te ves de repente También a un padre De 50 años ¿Sabes? Nosotros ahora mismo El legado que queremos dejar Es que no dejar Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero lo que no queremos Es pasar ¿Cómo se dice? Indiferente ¿No? De dejar a nadie indiferente ¿Y creéis que las canciones De hoy en día Digamos Tienen una fecha de capacidad En el sentido de que Bueno Se consume todo muy rápido Y que de alguna forma Son de usar y tirar En mi opinión Pues A ver Es una muy buena pregunta La verdad Te da que pensar Sí Yo voy a dar mi opinión personal No sé si la he compartido o no Ahora que lo digan Porque es una pregunta Que merece que la respondamos Cada uno Es una muy buena pregunta Pues Yo creo que estamos En una época En la que todo Es usar y tirar Todo Usar y tirar Es un buen álbum ¿Verdad? Nego 99 M clan M clan Paisanos nuestros Bueno pues Eso Yo creo que Ahora mismo todo es usar y tirar De hecho Lo que más se consume Son historias de Instagram Que duran 24 horas Entonces Creemos que Que sí Pero también hay canciones Que perduran en el tiempo Tío Y eso es muy importante Y muy bonito también Y no Es independiente del género Porque Yo A nosotros nos gusta el rock Evidentemente Y escuchamos canciones Del género Que nos gusta ahora mismo Personalmente Me gusta más el rock Y escucho canciones De gente que a lo mejor Acaba de empezar De discos de 2019 Pero es que también Escucho discos Del año De los años 60 De los 70 Escucho a los Beatles O escucho Yo lo dije el otro día Un chaval de Creo que es de Nashville Que se llama Taylor Bryant Y la banda es Taylor Bryant Y de Sickdown Que son nuevos Entonces Las canciones Yo quiero creer que perduran Que no todas son usar y tirar Evidentemente Hay muchas que son usar y tirar Pero Otras que no Seguimos cantando We are the champions The queen Seguimos emocionándonos Con Con el solo de November Rain De Guns N' Roses Y seguimos cantando Saltas de tequila Y eso es muy bonito Y yo creo que Que no todas Que casi todas Perduran el tiempo Bueno Realmente Una frase que Escucho decir a Carlos Más de una vez Que me gusta mucho Que es que las canciones No son churros O sea No es plan de estar Tirando cosas Así como para que hagan Lo que tengan que hacer Y vamos a otra Y venga ya está Y eso que se quede ahí O sea Nosotros En nuestro En nuestro caso personal Todo lo que saquemos Va a formar parte De nuestra historia Y de nuestra De nuestra vida Y ojalá también De la gente Que lo escucha Pero vamos El problema creo que está Un poco en la filosofía Que hay detrás De la composición A día de hoy En la industria Quizá Se busca más El hecho de la inmediaticidad La inmediatez El hecho de una canción Que venga Que va a sonar En las discotecas Un verano quizá Y a otra cosa Y a seguir componiendo temas Que vayan a generar millones En un momentito Y que luego se van a quedar ahí Que no terminan de aportar nada Nosotros subimos Un poquito de eso Opino totalmente Como ellos dos ¿Crees que goza De buena salud la música? Porque bueno Está muy de moda Lo urbano Que bueno La música Como habéis comentado Digamos Tiene cabida En todos los sitios Pero digamos Hay artistas Que Has comentado tú De que la forma De creación Pues sale de forma natural Pero hay artistas Que se empeñan Si está de moda Lo urbano Pues vamos directamente A lo urbano Es que claro Depende del concepto Que tú tengas De artista Y el que puedo tener yo O sea Para mí Alguien que solamente Hace música Para Pues simplemente sí Para generar dinero Y tal Oye es muy respetable Pero yo no lo considero Un artista como tal O un compositor O un músico como tal Sí Exacto O un influencer Sabes que es muy respetable Pero a ver Te voy a decir una cosa Nosotros de verdad No tenemos nada En contra del urbano Por ejemplo Nos parece maravilloso Que cada uno Utilice como Como vía de expresión Lo que sienta ¿No? Sí que es cierto Que comulgaremos más Con ese tipo de música Comulgaremos menos Pero bueno Al fin y al cabo Está claro Que si está sonando Y está ahí Aparte de porque Los medios de comunicación También Pues bueno Te lo estén poniendo Todos los días Ahí a tope Pero realmente La gente conecta Con eso Parece ser La juventud Pero bueno Creo que La música muy grande Es como un recipiente enorme Y ahí hay cabida para todos Entonces pues Realmente Si esto está así Este panorama Pues genial Nosotros Ahora mismo No nos sale hacer algo urbano Nos sale hacer canciones Nos sale Hacer canciones De un determinado tipo Y ser un tanto Inconformistas Y no guiarnos por modas Y bueno Lo urbano realmente Como le he dicho alguna vez a Carlos Incluso hablando de esto Es música Que Como hay gente que dice Eso no es música A ver Es música Pero es una música Que tiene una función Tiene la función De que la gente salga a bailar Y se olvide un poco de sus cosas Y que realmente Le sea fácil hacer eso ¿No? Es una música Que sirve muy bien Cumple muy bien Esa función ¿No? Lo cual es respetable Así que no hay nada Que decir en contra Del reggaetón O de cualquier género urbano Simplemente Es música que es eso Que cumple una función Y bueno También vivimos En una época Del que dirán Por vosotros Que soy digamos Personajes públicos Que estáis digamos Bueno la profesión Que estáis trabajando en ello Es así Digamos Son personajes públicos Pero digamos ¿Cómo lleváis El hecho de que las redes sociales A veces digamos Critican Se juzgue A las personas Sin conocer No sé si os ha pasado Una, dos y tres Nos la suta A ver Es que Es que ha venido a ver Con un hueso un poco duro de rober A nosotros nos criticaron En su día Al salir de una gala de Factor X Y nos dedicamos a responderle A la persona que nos criticó Porque nos criticó sin fundamento Y en realidad fue a hacer daño Nos reímos Le pusimos un paquete de pañuelos Para que llorase en su casa Porque de verdad Fue a hacernos daño Entonces cuando vas a hacerle daño A una persona Yo creo que Es que la gente en las redes sociales Se olvida De que al otro lado de la pantalla Hay otra persona como tú ¿Vale? Y tienes que ser muy impertinente Para coger Y decirle a alguien A la cara Lo que dice la gente Por redes sociales A que la gente no va por la calle Y de pronto te suelda Por la red social Como si fuese por la red social Te suelta Pues la canción que acabas de tocar Es una mierda ¿Por qué? Perdón Es una mierda Porque Porque no es nada No sé qué Y no es nada original Y has copiado No sé cuánto Vamos a ver Tú eso en la calle No lo dices Porque ves que hay una persona Si tienes un poquito de empatía No sueltas a esa animal Adelante de una persona Porque sabes que le vas a hacer daño Y tampoco Cuando ves una persona Con Que sé Con una gafa fea Le dices No hay una mierda Que te has comprado Que mal gusto tienes Ojalá Que se te rompan Porque eso hace daño Entonces en las redes sociales Yo creo que se ha perdido eso Se ha perdido el saber Que detrás hay una persona Y que de verdad Le puedes hacer daño Y hay gente a la que Joder Que le supone un problema Eso Que no es agradable Estar leyendo Burradas Sin fundamento Y crítica Que únicamente Son puñaladas Al corazón Del que lo lee Entonces yo creo que Deberíamos relajarnos Todos un poquito Ir menos de moralistas Y de puretas Y dejar que cada uno Haga lo que quiera Siempre y cuando No haga daño a nadie Y no dar lecciones De nada Porque La gente está muy desobrada Y eso de verdad Que hay gente Al otro lado del móvil Y hace daño Que haya un día Un más empatía Educación y respeto Sobre todo Sí Empatía Empatía es la palabra Si eres un mal educado Y no tienes respeto Enhorabuena Enhorabuena Pero sé empático Y no vayas a hacer daño A mí no me importaría A nosotros no nos importa Que nos digan Oye pues no me gusta la canción Porque quizá La sucesión de acordes Es predecible O cualquier cosa Vale Gracias por la crítica constructiva Pero no me diga Que Que sé Esto no es música Son unos moñas No sé qué Eso no No es una opinión Eso es Hacer daño Totalmente Bueno y ya para ir terminando Gabri Cortés Para ir terminando ¿Con qué sueña Malva? ¿Qué sueños tiene? Pues Gabri Con que yo conduzco un BMW Y todavía no lo tengo O sea Nada bueno Pues Malva sueña Con Con Seguir siendo Felices Haciendo música Con Seguir tocando en directo Con que cada vez Pues más gente Escuche nuestra música Se incorporen un poco A esta locura Que tenemos aquí montada Y sobre todo Siendo felices Con lo que hacemos No No tenemos una mayor pretensión Tenemos una ambición De que nuestra música Llegue al máximo número De gente posible Pero la verdad Que a nosotros No nos importa otra cosa Que no sea Que la música Llegue a la gente Y que nuestra amistad Siga como hasta ahora La verdad que bueno Al margen de todo Es que verdad Es que somos un grupo De amigos Más que un grupo De música Y lo más importante En esta vida Es ser feliz Y qué mejor Que hacer lo que más te gusta Con tus dos mejores amigos Pues eso es lo más bonito Entonces pues Ser feliz Y venga vale Compradme un BMW Y próximos proyectos No sé si tenéis previsto Me imagino que conciertos también Sí pero aún no tenemos Ninguna fecha cerrada del todo Bueno hay fechas cerradas todavía Pero que iremos diciéndolas en breve Vale O sea sacaremos el single siguiente Enseguida Están todos atentos a redes Porque iremos sacando fechas Y tenemos planes Planteados Hacer una Una gira No sabemos de qué calibre será Pero una pequeña gira O una gran gira O una gira Inexistente Para principios de 2020 Y para terminar ¿Algo que queráis destacar De esta entrevista Que se me ha olvidado de preguntar? No La verdad que no Es en No sé Lo del BMW Lo del BMW Lo quiero explicar A ver El sueño es recurrente Entonces Siempre Lo he soñado un par de veces El símbolo De que somos sus perritos Y que tiene poder Soñé Que estábamos En las puertas locales De ensayo En Murcia Underground Que es donde ensayamos siempre Y de pronto aparecía el carro Derrapando en una curva Super cerrada Un BMW Y me decía Mira Gabri tío Mira el coche que me he comprado Y yo Guau tío Que cochazo Y el carnet Eso Eso da igual Son tonterías Y bueno Lo último que sí que quería decir Que si esto lo ve gente Lo verá bastante gente Imagino De aquí de España Vamos a cuidar el mar menor Bueno Lo que decía Vamos a cuidar un poquito El mar menor Que somos de Murcia Nos toca muy Muy de Nos toca en casa Y es algo Un recurso natural Bueno No un recurso natural Sino un paraje natural precioso Y se lo están cargando O sea que Por favor Un poquito más de empatía Como he dicho antes Y ayudar a ese paraje Tan único que tenemos Pues Malva Ha sido un verdadero placer Echar un rato con vosotros Muchas gracias Descubrir vuestro proyecto musical Que esto sea el punto de partida De una larga carrera Que está por venir Y nada Desearos mucha suerte en todo Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Chao Gracias Adiós Adiós